Acruxa inició sus operaciones el 18 de mayo de 1992, empezando con la producción de productos químicos, de limpieza para el sector institucional e industrial. Silvia Uceta, Presidente Ejecutiva de Acruxa, se encuentra hoy con nosotros para darnos más información sobre su portafolio. Bienvenida en boga, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla y por compartir con nosotros toda la información, porque primero vamos a hablar sobre Acruxa, ¿cuál es la misión de esta empresa? Bueno, la misión nuestra realmente es aportar a la sociedad y aportar en un mecanismo de ayuda ambiental, por tanta toxicidad que existe en el medio ambiente y también salvaguardar la salud de las personas que utilizan los productos de limpieza. ¿Cuál es la misión? ¿Cómo usted definiría la misión de la empresa? Bueno, nuestra misión realmente está en fortalecer cada día nuestro portafolio de productos comprometidos con los cambios ambientales a disminuirlos y fortalecer esa salud ecuatoriana. Bueno, ¿y cuántas líneas posee el portafolio de productos Acruxa? Bueno, nuestra línea es muy amplia, tenemos dos mil ítems, pero nosotros con Doctor Hogar, el especialista en limpieza, estamos saliendo ahorita con dos líneas que son los desinfectantes y los desodorantes ambientales. Perfecto. He leído entre mis apuntes que estos productos poseen una fórmula eco-biodegradable con altos estándares de calidad, es decir, que son amigables con el medio ambiente. Así es. Nosotros trabajamos en el laboratorio con las fórmulas y nosotros buscamos proveedores de materia prima con estándares de calidad elevados y comprometidos también con el medio ambiente. Eso de ahí a nosotros nos dio la pauta de poder sacar al mercado una línea con la tendencia del mercado hacia lo natural, hacia lo ecológico. ¿Y en cuántas presentaciones vienen? Bueno, nosotros ahorita en este momento tenemos la presentación de lo que es el galón, porque estamos en empresas, instituciones, hoteles. ¿Qué es lo que nos ha traído el día de hoy? ¿Qué es lo que les he traído el día de hoy? Pero estamos prontos al próximo año a lanzar ya una línea en productos que ya tengan una cantidad menor para estar en pecha. Bueno, pero también nos ha traído jabones. Sí, les he traído estos jabones. Normalmente esta línea yo la saco para Navidad. ¿Solo para Navidad? Solo para Navidad o días especiales. ¿Por qué? Porque me interesa realmente que el mercado los pruebe, que la gente los use y crear esa conciencia hacia lo natural. Sí, porque hay de chocolate, que me comentaba usted justamente antes de que entremos a este bloque de entrevistas que es el chocolate de exportación. También tiene de romero. Y menta. Romero y menta. Lo hemos hecho. Qué relajante, ¿no? Súper relajante, refrescante. Y el de avena con miel de abeja, que son hojuelas de avena y es miel de abeja para nutrir y exfoliar a la vez la piel de las personas que lo usan. Silvia, en cuanto a los galones que usted nos ha traído el día de hoy, ¿cuántos aromas tienen? Porque veo que son obviamente de diferentes colores, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ocho diferentes aromas. Los que hemos traído aquí pues están diversos, pero son ocho aromas que tenemos ahorita al mercado para doctor hogar a nivel institucional, empresarial, hospitalario, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias a usted, Silvia, por acompañarnos, pues por traernos todas las presentaciones el día de hoy, compartir con nosotros esta venta exclusiva también de los jabones a propósito de las fechas. Y nada, éxitos. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Yo quisiera, antes de despedirme, invitar al público a que consuma productos naturales, productos ecológicos, ya que contaminamos el medio ambiente no de una manera tan agresiva como se está haciendo. Eso es todo lo que yo puedo aportar. Y los invita al cambio. Yo los invito al cambio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, los invito a ingresar a nuestras redes sociales porque en ellas ustedes podrán ver y compartir nuestras entrevistas, todas las que realizamos en el programa, revisar también nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Nuestra página web es www.telegrama.es. Además podrán seguirnos en Twitter, en arroba en boga.es.